Se la quitaron nomás, se la quitaron a Gerson Riquelme y atención que viene el imache Cuidado que este, Gatilla, cuidado con Ricardo Paz, está para Ricardo ¡Oh! La pelota que pasa por el área, casi casi, es la primera aproximación del imache Atención que viene, pasó nomás, viene, 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 este es Fili Parados Fili Parados, pasó, pasó, ya está en el área, ¡Fili! La pelota que iba, ¡ah! Le pegó un mordido, le pegó un mordido ¿Quién era en definitiva el chico? Carlos Pérez, la pelota que se va al tiro Atención que viene el tiro de Quina La pelota que ya la sirve, viene, en alto ¡Ah, la pelota que está! ¡Gol! 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 ¡Ticolchagua! En seis minutos de este primer tiempo apareció Adolfo Núñez Un ave rapaz en el área chica Subiste a lo grande Y con tu altura tremenda Subió la torre Y no falló en boca del arco Adolfo Núñez clava la primera de esta tarde Uno cero, está ganando Colchagua Más líder que nunca en esta primera rueda Así es, vamos Colchaguita, gracias Adolfo Le falta que se hace el apoyo Y esta la gaza en linda y buena Felipe Araos Tocando con Rodrigo González Rodrigo que la abrió nomás Y pasó nomás Arriagada Y le me pienso a Cantarra Arriagada En la pelota que pasa por arriba del arco En el cuadro del imache Pelota Larga buscando arroyo Este es arroyo con Ricardo Pasa Arroyo Oh, la pelota que pasa Hace vista Carlos Lemus está enojado Carlos Lemus Atención Este es Felipe Araos Se mete en el área Felipe Buena pelota La pelota todavía sigue con control Schuster le pegó Oh, la pelota que de 25 metros le pegaba Schuster Rodrigo se va a meter No señores, estuvo muy bien San Luis Ponce, el capitán Se complican por ahí en la salida Los limachinos Ay, ay Este es Carlitos Pelota, está, está Gol 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 De Colchagua lo hizo Gonzalo Villegas Una vaselina perfecta Un globito maravilloso Villegas Y el 2 a 0 Qué jugada Qué se metieron La escena perfecta Entre Carlitos Pérez y Villegas Y Colchagua está ganando Colchagua acelera un poco Y mata un poco el partido 2 a 0 En 39 minutos De este primer tiempo Golazo Golazo Aprovechando La falla ahí De la defensa Un mal despeje Hay que estar atento Siempre a eso Y se juntaron Que de un pase gol Bueno Que se arriesgue Exacto Como que Baja uno la intensidad Y bajan todos Viene el imache Ya se meten en el área Cuidado Oh Muy bien Arroyo Bien parado Estuvo Y quemando La poca autoridad Atención Que viene saliendo Colchagua Salida rápida Esta pelota está Para Felipe Arada Oh Sale muy bien Muy bien Para la pelota Quedó quemando Quedó quemando La pelota Que pasó Nunca Falta Falta No Dice Dice juegue Que está viendo Gil A ver Y la pelota Que pasó Nomás Pasó Nomás Pasó Nomás Felipe Monge Gol La pulga chica La pulga atómica Apareció Felipe Monge Que jugaba Con más corazón La metió Carlitos Pérez Jugada de Carrerón De Brian Schuster Felipe Monge Se metió al área Como una pulga Como un ratoncito Se metió Uno más Y en cuanto En los 30 minutos Colchagua clava La última Estocada De este partido Me parece 3 a 0 Está ganando El Colchagua En San Fernando ¿Veremos algún gol más? Me parece que no Me parece que no 3 a 0 Y para la casa Dicen ustedes Sí, atención que está Ahí está el gol Ricardo Paz Gol Gol De Limache En 35 minutos Del segundo tiempo El número 30 Ricardo Paz Clava el descuento Merecido Quizás por el ímpetu Por las ganas Del cuadro limachino Por el poco fútbol Pero con ganas Limache logra el descuento 3 a 1 Está ganando Colchagua Santi Llegó en un mal momento Nuestro comentario Sí, no No hay más goles Pero eso Encontró al jugador Que venía en el centro Y remató para Para vencer la valla De Colchagua Pero Atento Atención que viene Limache nuevamente La pelota que casi Casi pasa Quemando Quizás suframos Pero Cuidado con eso Atención Está el penal Está el penal ¡Inmonotable! La pelota El rebote Y el gol de Limache El gol de Limache Lucho Araya En cuanto A los 38 minutos De este segundo tiempo El 3 a 2 Y se complicó No más Repito Hay que mantener La tranquilidad Se complicó No más Animarse un poquito más Pero estar Estar atento A la defensa No regalarle el balón Porque ahora Sí se va Va a sumar Más gente Todavía al ataque Entonces Repito Mantener la tranquilidad Pero mantener El fútbol también Se olvidó de jugar Colchagua Ahora le regaló La pelota Totalmente Al otro cuadro Totalmente Y esta en Santa Cruz Última pelota Que se equivocó Diego Regada Juega con esta Viene Francisco Francisco Muñoz El pelotazo está El empate Gol Uy La que se salvó Colchagua Viejo Los santos están En ese palo San Agustín Santa Rita Todos están